La Procuraduría General de la Nación profirió sanción a exinterventor del Hospital San Francisco de Asís, Farid Alfonso Vieira González, por supuestas irregularidades administrativas y fiscales cuando dirigía el centro asistencial en mención. Hay que señalar lo siguiente, yo creo que uno de los compromisos que adquirí con la comunidad y específicamente con los veedores en salud y con los sindicatos del Hospital San Francisco de Asís es el adelantamiento como tal de los procesos disciplinarios que se vienen adelantando en la Procuraduría Regional de Chocó en virtud de las situaciones presuntamente irregulares que se venían presentando en esta institución hospitalaria. Producto de ello, como lo manifesté desde hace ya un tiempo, se venían adelantando 25 actuaciones de carácter disciplinario por diferentes hechos presuntamente irregulares y a esta altura como tal pues se viene ya el adelantamiento de la parte del juicio correspondiente dentro de estas ritualidades propias de los procesos disciplinarios, en virtud de lo cual en la semana inmediatamente anterior, el 29 de septiembre específicamente, proferimos fallo de carácter sancionatorio en contra del exagente interventor del hospital, Farid Alonso Vieira González, a quien se le impuso una sanción de destitución, inhabilidad de 15 años y una multa de 80 salarios mínimos porque se encontró responsable disciplinariamente de una presunta omisión en cuanto a la reglamentación que exige la ley o el estatuto contractual, específicamente la ley 80 del 93, en relación con la contratación que se celebra en virtud de la declaratoria de la urgencia manifiesta. Entonces aquí se le encontró disciplinariamente responsable, esta actuación como tal se adelantó con base en un hallazgo, un traslado que dio la Contraloría Departamental del Chocó y digamos que este tipo de decisiones son producto del adelantamiento de los diferentes procesos y actuaciones disciplinarias que se vienen surtiendo en la regional del Chocó. El funcionario hace la claridad de que estos procesos cumplen con un protocolo, por tal motivo las sanciones no salen de la noche a la mañana. Uno quisiera a veces que frente a una regularidad pues inmediatamente al día siguiente estuviera tomada una decisión, bien fuese de carácter penal, disciplinario o fiscal, pero se tiene que entender también que nosotros tenemos que someternos al imperio de la ley y la ley y específicamente en este caso el Código Único Disciplinario pues establece unas etapas procesales y obviamente a quien está siendo vinculada a una actuación disciplinario penal pues tiene que dárseles las garantías propias del debido proceso. Eso es una ritualidad que necesariamente tiene que cumplirse, que nosotros no podemos omitir y frente a ello pues lo que yo he hecho y he prometido como tal es adelantar estas actuaciones disciplinarias a través del proceso verbal, es un proceso en el cual se le da plena aplicación al principio de celeridad justamente para obtener unos resultados pues en tiempo real. Se espera que para el segundo semestre de 2016 se conozcan nuevas sanciones a quienes no aplican la ley como debe ser.